Andalucía ha registrado este martes un total de 1.095 casos de coronavirus, una cifra similar a la registrada el pasado martes cuando fueron 1.098, según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, que ha contabilizado siete fallecidos en las últimas 24 horas frente a la única muerte registrada ayer lunes. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por un décimo día consecutivo y se sitúa en 163,8 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un 0,4 puntos menos en un día y un 7,7 menos que hace una semana. En cuanto a la situación de los hospitales andaluces, hay un aumento en el número de ingresos de pacientes con coronavirus hasta los 552, 15 más en un día, pero 57 menos que hace siete días, mientras que los ingresados y una unidad de cuidados intensivos también han aumentado hasta 125, uno más en un día y 18 menos en una semana.